Hola, bienvenidos a Entretenimiento del Canal TRO y quiero contarles que después de varios meses de rodaje hoy es el gran estreno de Libre y Ocupado una serie que tendrá una buena dosis de humor llegará a las 9 de la noche A pocas horas llegará al Canal TRO una historia con una buena dosis de humor que lo hará reírse a carcajadas Libre y Ocupado, una serie de comedia donde sus personajes recrean lo que somos los santandereanos y colombianos en general Estoy acá en la ciudad de Bucaramanga, mano grabando la serie Libre y Ocupado ¿Qué le pasó a la bandera de Cucuta? Libre y Ocupado contará con la participación de un gran elenco de talla nacional como el reconocido actor Víctor Mayarino Julio Pachón y Luz Estrada En la cuota santandereana estará la actriz cucuteña Ave Canela y el santandereano Leonardo Angelón Pero eso sí, linda se encierra ya con el no y ustedes no le dicen nada Ruega por nosotros pecadores ¡Qué humano! Mi nombre es Brian Libre y los invito a que vean Libre y Ocupado estamos aquí a pocos días por el Canal TRO La serie fue grabada en diferentes escenarios de Bucaramanga y su área metropolitana con equipos de alta tecnología y un gran despliegue humano Pedro, hoy estoy decidido Soy San Pedro y soy Víctor Su estreno será hoy a las 9 de la noche una gran oportunidad para disfrutar con toda la familia Y los quiero mucho y los espero faltan muy poco Bueno y para seguir hablando de Libre y Ocupado precisamente a esta hora nos acompaña virtualmente Ave Canela, actriz cucuteña quien hará parte también de este gran proyecto Ave, bienvenida a Entretenimiento y hablemos de tu participación en esta serie de humor Hola Ronald, muy buenas tardes un saludo para ti y para todos los televidentes de Entretenimiento Bueno, esta es una serie 100% santandereana que también pues bueno, narra la historia de una familia donde se van a poder divertir tiene mucha comedia, tiene también mucho amor y además pues grandes paisajes del gran Santander Bueno, hablemos también de la participación y un poco también de grandes personajes un gran elenco nacional, ¿no? Sí, entre los grandes actores reconocidos a nivel nacional contamos con la participación de Víctor Mayarino de Julio Pachón, de Luz Estrada de Bemba Colorada, de Steven Salme y por supuesto la cuota santandereana y norte santandereana que somos Leonardo Angelone, Delio Arenas y yo como la actriz cucuteña Perfecto, bueno, pues la invitación especial a todos los santandereanos para que no se pierdan hoy a las 9 de la noche esa gran serie de humor que por supuesto también nos va a sentir muy orgullosos y también muy identificados, ¿no? Por supuesto es una serie que realmente yo creo es de las primeras producciones que se realizan en la región con esta temática tan bonita, tan humana es una historia que los va a conectar porque tiene mucho sentimiento mucho amor es una historia también de una familia donde nos va a hacer reflexionar lo importante que es el amor y el apoyo entre la familia y además nos vamos a divertir tiene un poco de ficción un poco de todo, un poco Perfecto, bueno, pues todos conectados hoy precisamente a las 9 de la noche libre y ocupado gran estreno por aquí por el Canal TRO